Esta mujer que se llama, el alegre pescador, la pintura de una mañana, una mañana del sur. El pescador habla con la luna en París, el pescador habla con la playa, el pescador habla con la playa, el pescador habla con la luna en París. El pescador habla con la luna en París, el pescador habla con la luna en París.